Todo lleva un riesgo de perder O saltas al vacío O entierras en sus pies Dulce sensación de ingravidez Donde el cielo se confunde Con el miedo de caer Se abre otro vacío ante tus pies Vienes inventando tu manera de correr Puedes desplegar tus alas ya Y construyendo el puente Entre el vacío y la verdad Cada nuevo pétalo de piel Es un dato que complica La ecuación de lo que es Y veo como empiezas a entender La melodía que se desliza En un río bajo tu piel Brota en el torrente de tu ser El agua con que riego Los jardines del placer Vuelvo a tararear Como lo hice ayer Que tuve entre mis labios La canción que te describe bien La seguiré cantando En ella pita la verdad desnuda Cuando quiero ir a aclarar mis dudas Y mudarte de piel Otra vez Otra vez El agua con que riego Trata la verdad desnuda La que riego De la verdad desnuda Que tuve entre mis labios